Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo que va a ser el primero y el más básico de los que vamos a hacer sobre cadena vamos a explicar cómo instalar una billetera compatible con lo que es su DEX, su Exchange Descentralizado su DEX se llama KDEX y su billetera se llama X-Wallet es cierto que existen otras billeteras las cuales son compatibles con cadena pero en este caso y para poder operar con este DEX necesitamos de instalar X-Wallet su instalación es muy sencilla y seguramente la mayoría de los que ya habéis instalado en otras ocasiones billeteras no tendréis ningún tipo de complicación pero vamos a hacer este tutorial para los más novatos y asimismo por si tenéis algún tipo de problema para ello nos venimos aquí a esta página X-Wallet.cadex.com y pulsamos sobre Download le damos a descargar y automáticamente se nos abre su página en Chrome Web Store le damos a añadir a Brave o al navegador que vosotros utilicéis basado en Chromium el cual puede ser perfectamente Chrome y se inicia la descarga de lo que sería la Word aquí se nos indica que ha sido añadida a Brave y nos venimos a esta pestaña de extensiones y la marcamos como fija una vez que la tenemos fijada ya podemos empezar a configurarla le damos a Start Now y aquí nos avisa de que ellos nunca van a recolectar ni case, ni direcciones, ni transacciones, balances, hashes y ningún tipo de información personal y tampoco se quedan con nuestra dirección IP le damos a Next y aquí le damos a que hemos leído los términos y condiciones los cuales podemos leer aquí le damos a crear una nueva wallet y aquí creamos una contraseña podemos escribir la que nosotros queramos o utilizar un servicio de terceros para crear nuestra contraseña la pegamos tanto aquí arriba como abajo y le damos a crear le decimos que estamos de acuerdo y pulsamos sobre continuar aquí podemos pulsar para revelar nuestra frase secreta pulsamos sobre ella y la tenemos pero es que aparte también nos da la posibilidad de descargar esta frase en forma de archivo de texto así que le damos a descargar y le damos a guardar la guardamos y aquí se descarga el archivo y aparte os recomiendo que también guardéis lo que sería vuestra contraseña que aunque no es indispensable para restaurar la wallet sino que podemos restaurarla simplemente con las 12 palabras claves pues siempre es más cómodo tener una contraseña fija o irla cambiando muy de vez en cuando le damos a guardar y ya estaría lo recomendable sería coger y copiar estas palabras en un papel destruir el archivo que yo acabo de crear y tenerlo a buen recaudo en varias ubicaciones que consideremos seguras y que sean físicas pulsamos sobre continuar y ahora tenemos que ir introduciendo una a una todas las palabras así que las vamos copiando y una vez las tenemos ya todas pegadas pulsamos sobre continuar aquí nos piden la contraseña así que la copiamos y la pegamos le damos a iniciar sesión y esta sería nuestra billetera aquí tenemos nuestra dirección de la cuenta que la podemos copiar podemos seleccionar la mainnet o la testnet que en principio nosotros vamos a trabajar siempre en la mainnet tenemos aquí una serie de opciones en primer lugar podemos bloquear x wallet después podemos ver los sitios a los cuales estamos conectados podemos ver el explorador podemos exportar la clave privada y también podemos por último eliminar nuestra wallet tenemos opciones para enviar y recibir y después nos aparece por defecto el token KDA que es el token de cadena y también podemos añadir más tokens seleccionando esta opción aquí abajo también nos encontramos con diferentes opciones por defecto nos aparece esta de aquí si nos vamos a esta podemos ver nuestras actividades que en este caso como acabamos de crear la billetera no hay ninguna podemos ver tanto las que hemos realizado como las que están pendientes y finalmente aquí también tenemos una zona de ajustes y de información en la cual podemos gestionar nuestros contactos las redes exportar nuestra frase privada y también tenemos una opción para ver en qué versión estamos de la wallet contactar con el centro de soporte y añadir información de contacto la verdad es que se trata de una billetera que transmite muy buena impresión y que da la sensación de ser muy completa es cierto que habrá que verla cuando esté disponible el DEX a ver qué tal funciona pero bueno eso ya depende también muchas veces no sólo de la programación de la propia wallet sino de cómo funcione en sí cadena y además de la opción web también podemos acceder directamente a través de la extensión y seguimos teniendo exactamente las mismas opciones sólo que más comprimidas y bueno hasta aquí este tutorial espero que os haya servido de ayuda si es así darle me gusta suscribiros al canal activar las notificaciones porque vamos a seguir creando tutoriales sobre cadena y nada nos vemos en siguientes vídeos un saludo a todos